La frase que sirve de conclusión al Evangelio de hoy, es también la frase que sirve de conclusión para esta hermosa octava de Pascua. Id al mundo entero, predicad el Evangelio a toda la creación. A veces se cree que esas palabras se limitan únicamente a los apóstoles, únicamente diríamos hoy a los obispos, a los misioneros, a los sacerdotes. Pero resulta que cuando este evangelista Marcos afirma que hay que llegar a toda la creación, a mí me da la impresión de que nos está comprometiendo a todos, porque hay muchos espacios a los que no hoy va a llegar el sacerdote. Por ejemplo, si trabajas en una fábrica, no va a ser tan sencillo que yo llegue a la puerta de esa fábrica y diga, soy Nelson Medina, sacerdote católico, quiero evangelizar a todos los obreros que están aquí, y también a la gente del departamento comercial y a los de recursos humanos, pues ellos me van a decir, usted no tiene entrada en este lugar, estamos entre otras cosas ocupados trabajando, este no es sitio para usted. Pero la persona que está ahí, ese empleado que puede ser un vigilante, que puede ser un obrero, que puede ser un vicepresidente comercial, ese que está ahí y que tiene en su corazón el fuego del amor de Jesucristo, ese sí puede con su testimonio de vida, ese sí puede con la serena alegría y con la capacidad de sobrellevar dificultades, ese sí puede con la fidelidad a su vida matrimonial y con la lealtad con los amigos y con la empresa, ese sí puede allanar camino, ese sí puede abrir bastante el camino, para que el Evangelio de Jesús vaya entrando en esa fábrica, ese sí puede hacerlo. Entonces, con el debido respeto, no me dejes la tarea de la evangelización, únicamente para el sacerdote, para el obispo, tú, allá en tu fábrica, tú tienes una tarea. Y si tú eres conductor, por ejemplo, de un taxi, tú puedes dar elementos. Es que la evangelización tiene muchos, muchos elementos. Y buena parte de la evangelización consiste en remover obstáculos. Buena parte de la evangelización consiste en que las personas que están aferradas a sus ídolos entiendan que de esos ídolos sólo recibirán muerte. Y por eso el testimonio de vida que pueda dar un taxista puede ser de enorme valor. Una frase bien dicha, dicha a tiempo, ayuda a que alguien se desprenda de un ídolo que sólo le va a conducir a la muerte y que vaya a encontrar en algún momento al Dios vivo. La creatividad tiene que funcionar mucho aquí. Y la creatividad es uno de los dones propios del Espíritu Santo que habita en aquellos que creen, en aquellos que aceptan la palabra de Dios, en aquellos que viven de los sacramentos. Entonces, para llegar a toda la creación, hay que estar en el Congreso de la República, hay que estar en el Laboratorio del Científico, hay que estar en la Oficina del Abogado, hay que estar en la Cátedra del Académico. Y eso nos concierne a todos. Todos estamos llamados a prestar nuestros labios para que la gloria de Dios aparezca. Dice San Marcos, es evangelizar toda la creación. Con lo cual también se está indicando que el universo inerte y también se está indicando que animales y plantas de algún modo participan con nosotros de esa alegría, como dice San Pablo, la naturaleza está expectante de la manifestación de los hijos de Dios. Esto adquiere proporciones cósmicas. Mira, la Pascua, la Pascua no es simplemente una celebración, una fiestecita religiosa que tenemos por ahí. La Pascua es lo más grande que le ha acontecido al universo, incluso más grande que el hecho mismo de existir. Por eso, hoy te repito, ¡Feliz Pascua! Pero hoy te repito, Cristo mismo te hace evangelizador. No rechaces su invitación, no rechaces la potencia de su gracia. Amén.